Música Mis expectativas de este campamento son Un total éxito, que nos sintamos relajados, libres El viaje va a durar entre 8 y 9 horas Música 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 ¡Gracias! 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 Las personas, los lugares, todos Sus que van a extrañar en el campamento van a ser las dormidas tardes Y el vacaná en la noche En esa hermosa naturaleza ¡Ah, man! Lo más voy a extrañar es la gente que he conocido Y que especialmente este último dos años he logrado conocer más de cerca Las fogatas Las growas Voy a extrañar los buses Los buses voy a extrañar La rayadera Pero honestamente con solo ir a estos dos Lo que quiero más fue extrañar La gente loca ¿A nosotros? Sí, loca, a todos ustedes La unión del campamento Voy a extrañar a todos O sea, los momentos que compartimos A ustedes, sobre todo, hemos estado Chao, muchachos Este es el canal Canal 10 Y este es mi amigo Pavel Gracias Sí, sobrevivimos Es lo nuestro Es mi mejor caminata de todos Claro que sí ¿Qué es lo que quiero más? ¿Qué es lo que quiero más? ¿Qué es lo que quiero más? ¡Los momentos que compartimos! 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 ¡Los momentos que compartimos!